Hola, joyas, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, aquí dice que ya iniciamos a transmitir en vivo. Bienvenido, Cristian, que te sumas ahí al chat. Hola, joyas, bienvenidos. Saludos a Natulinda, a Edith, a... Ite, a Reglos Florales, a Jorge Quiroz. Bienvenidos, bienvenidas, joyas, Centurión, Cleila, Alejandra, bienvenida. Y bueno, se están sumando joyas al encuentro. Un episodio muy, muy, muy valioso, especial. Y se preguntarán por qué está un poco diferente la dinámica. Estamos saludando, está Manu, bienvenida, Juana. Y es que, Arcano, bienvenido también. Hoy vamos a variar un poquito la dinámica del inicio del encuentro. Tengo un video para compartirles. Dura aproximadamente 15 segundos. Lo vamos a escuchar. Está en inglés. Los que no hablen inglés o entiendan inglés, lo voy a traducir. Y una vez concluyendo esos 15 segundos del video, invito a Cristian, que ya está aquí presente, está en el chat, para que encienda su cámara y platiquemos de un tema muy interesante. Pero bueno, los invito a que escuchen el siguiente video. Entonces voy a... Y si nos permitimos que estos principios sean desafíos, como Putin está haciendo ahora, con impunidad, eso abrirá una bolsa de pandora de problemas para no solo nosotros, sino que, sinceramente, para todo el mundo. Y si nos permitimos que estos principios sean desafíos, como Putin está haciendo ahora, con impunidad, y eso abrirá una bolsa de problemas para no solo nosotros, sino que, sinceramente, para todo el mundo. Entonces, la bolsa de pandora de problemas para no solo nosotros. Listo. ¿Escucharon? Bueno, voy a hacer la traducción, pero primero invito a Cristian al encuentro. Ahí envíen la invitación. ¡Aló! ¡Ya! ¡Buenas, buenas! ¿Me suena bien? Un poquito entrecortado, me parece. A ver, ahora... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, voy a tener que cambiar aquí los audífonos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Se escuchó el video o no? Sí, lo escuché, lo escuché igual. Bueno, si querés, antes de que yo salude y toda esa parte, si querés contar la traducción de lo que hayas escuchado, y después vamos a ver por qué iniciamos compartiendo ese video, que es un video de hoy. Así es. En relación al conflicto que hay en Europa, con respecto de como foco Rusia y Ucrania. Sí, para poner un poquito el contexto de que entiendan que está hablando ahí, si no me equivoco, bueno, ahí es el jefe de... Secretario de Estado. Secretario de Estado de Estados Unidos. Ok. Anthony Blinken, que el video que vieron es del día de hoy, las noticias, así... Mi esposo encendió la televisión en la mañana y los primeros minutos, no habían pasado ni cinco, escucho al secretario de Estado de Estados Unidos diciendo que las acciones que estaba realizando Putin abren la caja de Pandora. Y que no, eso no afecta nada más a ellos, que estaban ahí unos representantes de un conjunto de personas, sino a todo el mundo. Palabras traducidas del inglés al español, pero muy interesante que el secretario de Estado, el día de hoy, uno de los mitos que menciona al hablar es, se abre la caja de Pandora. Bien. Un poquito tarde, ¿no? Entonces, yo lo... Claro. Me hubiera consultado un poquito antes y capaz que cerraban ahí algunos temas, digamos. Porque exactamente allí por el mes de... A ver si lo recuerdo. Creo que fue en agosto o en septiembre del año pasado, cuando estaba empezando a hacer, dentro de lo que son las actividades que brindan la escuela ética, estaba empezando a hacer la aproximación a lo que es el... Bueno, a lo que en su momento iba a ser el año 2022. Ya estamos en el mes 3, hoy es el primer programa... Hoy es el primer programa del mes de marzo, nuestro episodio número 42, que estamos recorriendo. Bueno, pero esto estamos hablando de calcular, hace seis meses atrás, ¿sí? Y dentro de lo que yo ubicaba y empezaba a explicar, hace seis meses atrás, de por qué el 2022 es el año de las necesidades de lo social, y de la definición desde lo iniciático, mencioné en ese momento que se estaba produciendo un cambio de mito, que es entrábamos al mito de la casa de Pandora, y lo usé como punto para entender de lo grave que eso es a nivel social, ahora cuando desarrollemos el mito lo voy a contar, pero para entenderlo del video, bien, seis meses después, el secretario, el muchacho ese de Estado ahí, después si querés le pasamos mi WhatsApp, con el secretario de Estados Unidos, bueno, ubica casualmente, como dentro del mensaje, lo que está pasando, que se abrió la caja de Pandora, realmente muy sincrónico, una confirmación más, de que esto que veníamos, casualmente la semana pasada decíamos, que lo que nosotros vamos a acostar compartiendo en los talleres que vamos a estar dando, allí de Economía Consciente, es aprender a leer desde el mundo simbólico, lo que luego se densifica en lo real, que así como hace un par de cosas, como casi cuatro años, ubiqué que era el año donde se rompían la línea de tiempo, y se abrían dos y no una, y después vos misma cuando estuviste con los Hopis, te lo hicieron, sin que nos conociéramos, pero te contaron eso, que con esas mismas herramientas podemos leer respecto de cuando hay época presidencial, quién va a ser el próximo presidente, podemos leer respecto, no sé, de un evento deportivo masivo, bueno, todo eso, que podemos leer de los eventos sociales, es gracias a leerlo simbólico, ¿por qué? Porque se ponen en juego mitos, y cuando uno aprende a leer los mitos, ya ves que todo lo que suceda va a ir a ese lugar, y veníamos de, yo había ubicado en el 2021, que era, se abría la era, había un cambio de era, no de mito, de era, que es que se abría la era de los héroes, no voy a decir más ahora, para darte la palabra, lo que vos quieras ubicar al respecto, pero todo para entenderlo, era de los héroes en el 2021, 2022, la caja de Pandora, con lo que eso implica, sobre todo entendiéndolo, desde la necesidad para ubicarlo en lo social, pero bueno, te paso la palabra, y después yo la retomo, y explico un poquito más todo esto. Genial, bueno, les platico de los que nos están acompañando en vivo, la dinámica del encuentro, que es, a través de su pantalla, hay un signo de pregunta, enviar comentarios, experiencias, y que también estuvo la convocatoria, desde la semana pasada, que mencionamos, que en este episodio, íbamos a hablar de por qué se abre la caja de Pandora, porque una cuestión es el mito, pero por qué ahora se abre la caja de Pandora, y la invitación era para que ustedes también, durante la semana, estuvieron haciendo sus investigaciones, así que, muchísimas gracias a los que estuvieron comentando, también en el, en los mensajes, que enviaron sus anulaciones, lo que entendieron, sus reflexiones, muchísimas gracias, invito a las joyas, que se están uniendo, a que vean también los comentarios, y que por favor, compartan esta información, porque si desde hace seis meses, venimos compartiendo, ubicando títulos, joya número 17, comenzamos a hablar, de la separación de las dos líneas, joyas número 1, 2 y 3, hablamos de cómo la realidad se crea, desde los mitos, y llegamos hoy, al episodio número 42, compartiendo con ustedes, 15 segundos de un video, que confirman, lo que aquí venimos compartiendo, estas mismas herramientas, como dice Cristian, aplicándolas, a economía consciente, podemos crear, y anticiparnos, a crear magia, entonces, la invitación, a, en agosto 2022, acompañarnos, presencialmente, en Cuernavaca, Morelos, y en San Diego, California, porque con estas mismas herramientas, que estamos utilizando, aquí, vas a poder, acceder, a ser creador, de tu propia economía, en un año, en donde, desde lo social, cada vez, queda dicho, que hay más, y más necesidad, tal cual, como lo venimos diciendo, la guerra, es la máxima expresión, de la necesidad, así es, fíjense, que es una guerra, que lo que expone, justamente, y los ataques, y los contraataques, son a nivel, de la generación, de necesidad, tanto, de lo que se está generando, en Rusia, por las medidas, que están tomando, el bando contrario, como lo que está pasando, en Ucrania, producto de la propia guerra, ¿sí? O sea, ¿no? Está generándose, esa necesidad, así que bueno, este, buenísimo, ¿eh? y bueno, cuando, como vos decías, y por favor, acuérdense, que lo fundamental, que es el AINI, sobre todo, en estos tiempos, con esta info, estamos compartiendo, de hacerlo circular, toda esta, toda esta temática, esta información, tenés, el canal de, los canales de Sofi, tanto el YouTube, como el Instagram, el mío, tanto de YouTube, como de Instagram, toda la lista de reproducción, en Spotify, de joyas de iniciación, o sea, tenés un montón de vías, para compartirlo, con otras personas, porque te puedo asegurar, en momentos, sobre todo, como estos, que son, donde hay tanta incertidumbre, hacia el futuro, o sea, como digo, 2020, 2020 empieza, el tema de, la cuarentena, apenas, apenas, pareciera, que empieza a asomar, un poco la cabeza, ¿no? Después de dos años, y solo asomar la cabeza, no poner el casco, digamos, cambiar casco por barbijo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que algo está pasando, digamos, ¿no? De que, ¿no? Bueno, ahora barbijo y casco, o sea, porque no es que una cuestión esté resuelta. Más cara de gas, directamente, pero bueno, eso te muestra que, la humanidad está, a nivel social, está como un poquito perdida, digamos, ¿no? Básicamente, o sea, salir de situaciones, como viene la cuarentena, con todo lo que implica, en meterse en una guerra, pues muestra que la humanidad, en lo social, está un poquito perdida. Y esto te muestra, digo, para tratar de anudarlo con todo lo que venimos recorriendo, ¿no? Hace muy poquito hablamos de la normalización, de la enfermedad, a través de la igualdad, y que la sociedad como tal, cada vez está peor. Claro. O sea, que cada vez está más degradada, y más decayente todo lo social. Sí. Eso lo hablamos hace dos meses atrás, o un mes y medio atrás, y casualmente, ahora empieza directamente una guerra, que es una caja de Pandora. ¿Sí? Y que, por ejemplo, también lo que habíamos mencionado, Cristian, de que esa igualdad, que se vende como una cuestión que no lo es, justamente lo que hace es desvalorizar. Y lo que queda dicho, y lo vuelvo a decir, porque en el episodio anterior también lo dije, de que lo que queda dicho, es que el valor no está en el ser humano, porque en esta guerra, queda dicho que el valor no está en el ser humano. No. No es el valor central. Siguen siendo ciertos intereses. Pero bueno. Así es. Esto para entenderlo. Para entenderlo desde lo general, y un poquito para llegar al punto, es año 2021, era de los héroes. ¿Sí? ¿Qué es la era de los héroes? ¿Por qué está marcado como la era de los héroes? Yo eso lo expliqué, bueno, todavía no estábamos con joyas de iniciación, en ese momento, estoy hablando de antes de diciembre del 2020, o sea, cuando ubiqué esto, antes de entrar al 2021. Pero bueno, ubicaba básicamente que es el tiempo en donde salimos de la era de lo que son los titanes, pasamos a la era de los héroes, ¿no? Usando los mitos griegos como eje para explicar esto, y que básicamente la era de los héroes es una invitación que es donde se planta la semillita de la creación de la nueva humanidad. En toda la era de los titanes, ¿sí? No hay humanidad, hay titanes, ¿sí? Y empiezan a aparecer lo que luego serán los olímpicos, pero bueno, pero todas las guerras pasan con ello. ¿Cuándo se crea la humanidad? A partir de las eras olímpicos, ¿y qué pasa? Se crea la humanidad, pero era una humanidad media sonza. Más o menos como la de ahora, digamos, ¿no? O sea, como que no pensaba mucho. Como que no ha avanzado mucho la historia. Claro, ¿viste? A nivel humano, humanidad como tal, ¿viste? Era justamente hecha de figuras de barro, y como que, ¿viste? No tenía mucha conciencia y mucha gracia. Eran bastante como, bueno. Entonces aparece un personaje que es fundamental en esta historia, que se llama Prometeo, ¿sí? Que bueno, es para los que me conozcan un poquito más, es el mito que yo he decidido encarnar desde hace ya 10 años, ¿sí? Y Prometeo, ¿qué hace? Dice, hay que hacer algo con la humanidad, para que tenga conciencia y mejore, y tenga la posibilidad de generarse un camino hacia la sabiduría de los dioses. ¿Y qué hace? Toma el fuego sagrado de los dioses, y se lo infunde, lo comparte con la humanidad. Y la humanidad toma conciencia, ¿sí? Acompañado Prometeo de Atenea. Porque Atenea, la diosa de la sabiduría, es la que acompaña a Prometeo en todo ese proceso, ¿sí? Justamente lo que hace la integración de ambas energías. Bien, eso es lo que inicia a suceder a partir de la guerra de los héroes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Prometeo hace esto, ¿sí? Recordando, aparte, que Prometeo es un titán, no un olímpico, Zeus, que sí, es el jerarca máximo, ¿sí? El que quería tener todo controlado, bueno, se enoja mucho, se enoja mucho con Prometeo, porque dice, como este fuego es el mío, yo soy el creador del fuego sagrado, es mío, nadie más puede, ¿no? O sea, bien, tengo derechos de autor sobre el fuego sagrado de la humanidad, bien, entonces, entonces, desde el mito, que es la parte que yo, como todo mito, uno puede elegir qué parte cambiar, yo elijo cambiar esa parte, bueno, lo castiga Prometeo, ta, ta, ta. Pero, ¿qué pasa? Resulta que aparece un personaje en toda esta parte de la historia, que es cuando ya Prometeo, inclusive casualmente después es rescatado por Hércules, con todo lo que se implica del camino del héroe y los doce trabajos, bueno, etcétera, pero aparece un personaje que es Pandora, ¿sí? En toda esta cuestión, que había sido la prometida, ¿sí? De el hermano de Prometeo, Prometeo tiene hermano, ¿sí? Pero, ¿y Zeus qué le dice al hermano? Si entregás a Prometeo, te casas con Pandora, le promete la mano de Pandora, se llama, el hermano de Prometeo es Epimeteo, y entonces le promete a Pandora, ¿sí? Y Epimeteo, bueno, lo traiciona, entre comillas, Prometeo se lo entrega a Zeus, y Zeus le da, ¿sí? Este, la, a Pandora, como, este, como lo prometió. Resulta que Pandora, tenía una cajita, ahí en su mesita de luz, ¿no? Que era muy chiquita, muy bonita, muy cute, como dirían, por ejemplo, mis nenas, ¿no? Que está todo, muy kawaii, ¿no? O sea, una cajita así, re bonita, ¿viste? Y Meteo, ¿viste? Era muy curioso, ¿viste? Imagínate, ¿no? Y quería ver qué carajo tenía ahí guardado, este, Pandora, ¿no? Y bueno, un día resulta que, dice, ya está, no aguanto más, la curiosidad me ganó, vamos a ver qué tenía guardado. Y cuando abre la caja, la cajita esa tan linda, empiezan a salir las peores pestes, las peores enfermedades, maldades, bueno, todo lo peor estaba guardado dentro, y cuando levanta la caja, y se la cierra rápidamente, pero ya había salido todo, menos una cosa, que es la esperanza, que queda dentro de la caja de Pandora. Nos hacen creer en ese mito, que la esperanza quedó guardada ahí para algún día salvar a la humanidad de todos esos males que estaban encerrados en esa caja. Lo mismo que vemos ahora, que es la base de la necesidad misma. La necesidad que hay, lo que incrementa, es la esperanza, de que en algún momento, algo de afuera cambie, y por lo tanto, cambie la necesidad. Resulta que la esperanza, que no es más que la integración de la espera y las ansias, o sea, la esperanza es esperar con muchas ansias, que esperar con muchas ganas, que algo de afuera suceda. Pero acá desde iniciación, cuando yo lo explicaba en las actividades online en la escuela, les contaba, pero ojo, no se olviden de un pequeño detalle, y es que la esperanza, esa salvadora que espera la humanidad, estaba en la misma caja con todas las pestes. O sea, la esperanza es una de esas pestes, es uno de esos peores males, y quedó ahí guardado. Fue el único que no se pudo escapar de esa caja. Entonces, estar esperando que algo de afuera surja y aparezca, para darle una solución de afuera, en realidad, es meterte de lleno al peor de los males que quedó dentro de la caja de Pandora. ¿Sí? Bien, leyendo esto, es que, como te digo, el año pasado, ahí por hace seis meses atrás aproximadamente, fue la lectura que dentro del pasaje de mito, hacia lo que es todo esto que estamos viendo, de la era de los héroes, el siguiente paso tiene que ver justamente con la apertura de la caja de Pandora, asociado directamente en lo social al año de la necesidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Una situación como la guerra, ¿no? Con mucha necesidad que está generando, y las medidas que se están tomando y todo eso, donde lo que a lo que apuesta la humanidad cada vez más es a la esperanza. Inició con lo del COVID. La esperanza, las vacunas, la esperanza, no sé qué. Ahora ya, bueno, el COVID ya se fue de vacaciones, digamos, ¿no? Al menos por allá, ¿viste? Claro. Debe ser las bombas, ¿viste? Que lo aniquilaron al COVID, pero bueno. Lo espantaron. Claro, el COVID, así como ella tenía hábitos que a la noche no circulaba y ese tipo de cosas, como que manejaba ciertos horarios de circulación, ¿no? Y inclusive tenía ciertos comportamientos inteligentes, ¿no? Según lo que hemos visto en la práctica. Bueno, además de todo eso, ahora, ¿sí? Se escondió por miedo, digamos, Se fue a refugiar. Pero bueno, lo que sí estamos viendo es que lo que se incrementa es la esperanza. Cada mes la humanidad necesita más esperanza para alimentarse de que algo va, de que lo bueno está por venir, de que no puede ser. ¿Qué peor? Te vino la cuarentena, te vino la pandemia, te vino no sé qué, ¿qué peor? Y una guerra. ¿Y qué peor? Bien. Eso es lo que podemos leer cuando lo vemos desde lo sutil y entendemos como, por ejemplo, el otro día en la misma actividad que hablé de la caja de Pandora hace seis meses, el otro día les propuse una pequeña dinámica en donde escuchamos un video de Putin de hace un mes, un mes y medio atrás, en donde está dando una conferencia de prensa y usé ese video para escucharlo de primera mano de él qué es lo que estaba diciendo y hacia dónde su inconsciente se está moviendo y entender cuál es la verdadera intención y cuáles son los argumentos y la perspectiva, porque acuérdense que todo esto es un tema de argumentación y de perspectiva, acá no hay bueno ni malo, acá lo que hay son puntos de vista enfrentados y como siempre en dos polos que están enfrentados hay algo en común, que esto lo empezamos a hablar la semana anterior lo hemos recorrido más aún en la actividad así que es simple la cuestión acá, gente caja de Pandora abierta las pestes en la humanidad dando vueltas en lo social y la peor de todas es la necesidad que cada vez se está generando mayor esperanza de que algo suceda de que algo afuera no es que tenemos para la lógica no es que tenemos que cambiar nosotros no es que todo esto nos invita replantearnos ¿qué estamos haciendo? que algo estará mal que la estamos cagando cada vez más no, no la invitación es algo de afuera va a cambiar van a venir los extraterrestres porque o va a venir no sé qué o va a resucitar no sé quién o lo que fuera pero la cuestión es siempre desde la desimplicación todo eso entonces para entender así que bueno vos me dirás si ha sido claro si querés complementarlo con algo si va surgiendo algo ahí que vayamos ubicando pues adelante sí hay varios puntos que me gustaría sumar uno de ellos es que investigando el mito de la caja de Pandora esas cuestiones como saber detalles y dices interesante hay un primer mito o el que escribe hay un mito y hay un cambio o un error en una traducción del mito de la caja de Pandora y me llamó el primer aquí lo tengo porque no me sé las palabras exactamente en griego ajá que se llama a ver el mito de la caja de Pandora es de Gessiodo y Gessiodo hablaba de que no era una caja sino que era una palabra que se llamaba pitos y pitos eran dos eran dos tinajas circulares en donde en una estaban las virtudes y en otra estaban los males después de pasa el tiempo y llega Erasmo de Rotterdam traduce el mito y en vez de pitos pone pixis cambia esas palabras y pixis es una caja y en esa caja para los griegos es representada también las cajas donde se guardaban a los muertos en donde estaban las pestes en donde parecía un joyero por afuera pero por dentro era para entonces casualmente el mito que se propaga y se expande es el de la caja de Pandora y se dibuja la cajita con entonces me llama mucho la atención o sea casualmente el que se expande en automático ya viene con un fallido por una falla en la traducción y ese es el que queda inscrito y lo que siempre nosotros invitamos es a entender lo que está inscrito no lo que sería verdad mejor es lo que está inscrito es lo que cuenta a la hora de de leer un mito sí se me hizo muy interesante y el otro punto porque conectando con la palabra para entenderla de la esperanza y de esto que algo afuera suceda y con todo lo que venimos hablando de economía consciente como esa esperanza lo que en realidad muestra es una carencia porque hay un bien deseado que supuestamente un querer que algo afuera venga porque en realidad parto de un punto de carencia de que yo no lo puedo resolver yo no puedo hacer un cambio o una transformación entonces esa esperanza en realidad lo que esconde o lo que yo entiendo es una carencia de no tener el valor para construir y transformar transformarte sí, sí bueno es totalmente desde la desinvolucración así es y eso es lo que es la necesidad sí o la necesidad si te toma te pone de cara esta cuestión de resuélvamelo claro resuélvanmelo porque estoy en necesidad sí justamente y casualmente en la necesidad y en la esperanza en esa lógica está basado uno de los de las instituciones que más ha perjudicado al ser humano se llaman religiones basadas en la necesidad y en la esperanza claro gracias a gracias a la necesidad es que se produce la pobreza etcétera y lo único que queda entonces por delante es la esperanza del camino de el dios de turno según la religión ¿no? que te va a proveer todo eso material mientras nadan en las en las tinajas de oro digamos en las cajas de pandora de oro ¿no? pero bueno eso es otro tema para otro día pero así entender esa parte digamos o sea la lógica esta entre esperanza y necesidad es un tándem que tiene mucha sinergia respecto por ejemplo a todo lo que es la manipulación a nivel institucional y a nivel países y demás y es parte también de lo que hoy ¿sí? está está en juego ¿se entiende? sí y hay otro punto Christian que yo dije bueno otra perla para sumar casualmente lo que se está viendo es un recorte de recursos para frenar a Rusia supuestamente y está esta cuestión del gas ok que es pues Europa tiene muchos vínculos con Rusia porque compraba gas a un precio barato que ahora con toda esta situación bueno pues si se lo tiene que comprar a Estados Unidos es mucho más caro así es y entonces casualmente hay un punto en el que ya dicen esto ya va a afectar o sea sea cual sea el resultado de la guerra hay un punto en el que el gas no se está suministrando de la manera que se tiene que suministrar y el gas se utiliza para pesticidas y para alimentos para los pesticidas para todos los para generar sí para pesticidas para cuidar este los cultivos entonces un incremento en el valor de la comida y casualmente lo que no se va a poder detener son plagas y pestes mira que casualidad hablando de son las épocas de las plagas de Egipto como también digo para que vean desde otro mito que no tienen nada que ver con los mitos griegos sino en este caso los mitos judeos bueno los mitos hebreos como también te hablan de lo mismo que es esto que vos estás diciendo digamos o sea pero sí bueno acá el punto es muy simple eso es lo que está sucediendo acá la cuestión es que elegís vos parafraseando al nuevo testamento en un punto que también venimos hablando de porque es el año de la definición al reino de los cielos entrarán los fríos y los calientes más a los tibios los vomitaré de mi boca o sea estamos en dos líneas de tiempo donde como hemos ubicado ya no se puede estar un poquito en cada una ya llega a un punto en donde empieza a haber una divergencia tal entre una línea y la otra que no podés estar en las dos a la vez tenés que definir en cuál estás y eso básicamente es lo que está sucediendo ahora cada vez se empieza a separar más esas líneas de tiempo y queda mucho más marcado expuesto y definido qué implica estar en cada una de esas líneas de tiempo y lo que propone una línea de tiempo la de la necesidad la automática guerra y un futuro totalmente devastado lo peor te lo propone esa línea de tiempo la otra línea de tiempo la de la definición la que nosotros estamos recorriendo una línea que a lo que apuesta es a la creación de una nueva humanidad a través de la generación de la reubicación del bien común en el eje y eso es el ser humano como valor central y a partir de ahí y desde ahí toda una nueva dinámica en cuanto a las relaciones en cuanto a las instituciones y en cuanto a los mitos porque no tiene que desaparecer la política no tiene que desaparecer la economía no tiene que desaparecer la religión tienen también que transformarse a poner al ser humano como valor central pues son muy buenos como mitos si están bien utilizados así que bueno eso en línea general no sé si hay alguna pregunta o algún comentario ahí que va surgiendo y digo esto rapidito que casualmente creo que este es el punto más evidente pero para que no quede por fuera casualmente la semana pasada veníamos veníamos seduciendo con el tema de la caja de Pandora un viernes antes del programa chango o sea sí sí una confirmación claro que sí qué casualidad jugando con eso pero bueno a ver pregunta Arcano 1985 2021 se inicia la era del viaje de los héroes y luego pregunta estamos ante un umbral en este 2022 la era de los héroes se inició en el que era el 2021 sí no sé a qué se referirá con lo de umbral sí lo que lo que sí te digo o lo que digo es que es un año de definición y cada uno tiene que definir en qué línea está y sobre todo entendiendo que va a haber muchas tentaciones muchas tentaciones hacia tu yo por distintas vías para que te mantengas en la línea de tiempo de lo social porque motivos para estar en esa línea de tiempo tenés millones contra un único motivo de elegir crear y ser co-creador de esta línea de tiempo que nos conduce a la generación de esta nueva humanidad un solo motivo contra miles el tema es a qué argumento vos le da validez muy bien y aquí por ejemplo dice Caro Hacén redefinir el mito personal porque tal vez por ahí podríamos desarrollar también que implica definir elegir una línea de tiempo redefinir el mito personal sin congruencia no hay definición no queda otra que ser HDP muy tan HDP como para hablar de hace 6 meses en la caja de Pandora y bueno sí y bueno voy a abrir si te parece hay muchos comentarios están recibí muchos mensajes de me encanta la mitología entender la mitología otros que están hablando de Quirón como ayuda y bueno ya se hizo toda una charla y esto está bueno porque muchas veces creemos que la mitología es esa cosa aburrida que no tiene nada que ver con nosotros donde son cuentos y además aburridos digamos y sin embargo la mitología es la base para entender cómo funciona nuestro psiquismo y cómo funciona la dinámica simbólica desde lo social también o sea es fundamental entenderlo o sea que los mitos fueron creados para explicar las dinámicas del psiquismo tanto individual como grupal esos son los mitos en aquellas épocas lo que se encontró era eso como herramienta así como hoy existe el psicoanálisis la psicología un montón de otras cosas que intentan explicar lo que pasa entre nuestra cabeza hace miles de años lo que encontraron son los mitos pero que a lo que apuntan es a explicar y a tener una intención de cómo funciona nuestra dinámica psíquica digamos genial buenísimo entonces Cristian si estás de acuerdo voy a abrir el chat para saludar agradecer a las personas a las joyas que nos están acompañando ajá dale y también preguntas envíenlas por favor claro para seguirlas recorriendo en los siguientes episodios recordándoles la importancia que tienen en estos momentos definir y decidir así que si desean participar de los talleres de economía consciente en agosto 2022 contacten conmigo envíenme un correo electrónico para sumarlos al mailing list de los interesados ya sea para California o para Cuernavaca México mi correo se los digo es sumabrillo arroba gmail punto com y mi página web www.sumabrillo.com y bueno te parece si y permíteme en lo que miras un poquito de los comentarios hacer una invitación a todos que a los que gusten que vean mi Instagram o en mi Facebook porque voy a estar participando próximamente de dos congresos ¿sí? Ah genial El mundo a tu favor y el Transcendent Summit uno es el próximo fin de semana el otro el siguiente donde básicamente voy a estar hablando en uno de todo lo que es la generación de un nuevo paradigma político consciente y en el otro voy a estar compartiendo todo lo que implica la generación de una nueva plataforma educativa como la base ¿sí? para generar la nueva humanidad así que bueno aprovecho mientras vos estás viendo los comentarios busquen ahí en mi Instagram o en mi Facebook ¿sí? ahí van a ver el día y el horario que voy a estar compartiendo bueno las conferencias en estos en estos dos congresos que les estaba comentando que genial bueno pues a seguir sumando escenarios felicidades Cristian y bueno pues ahí vamos a estar para escucharte gracias a ver saludo a Manu Travesía que dice que bueno verlos en vivo por favor inviten a sus amigos a que nos acompañen en vivo compartan este video es importantísimo información valiosa para este momento y fíjate que tuviéramos una perlita más para poner pero vamos si querés la hacemos como punto para el próximo programa para el número 43 que esto vuelvo a decirte es lo que estuvimos desarrollando dentro del marco de las actividades que es entender dentro de las perspectivas cuál es el el mito la perspectiva que está usando Putin para hacer lo que está haciendo y cuáles son sus intenciones que después lo logre o no es otro tema claro pero cuál es la intención que tiene porque ya la dejó dicha solamente hay que escucharla y yo ya la escuché Cristian si acuerdas envíame el video que tienes del discurso de Putin y lo compartimos no, no es un video ah, el video venció ah, ok dale, dale bueno y así para que las joyas vayan conectando y hagan una apuesta y haciendo sus apuestas a ver practicar el HDP ahí el HDP ah, sí vayan escuchando vayan desarrollando vayan viendo esos detalles que nos ayudan a hacer el HDP y compartimos en el siguiente episodio joyas de iniciación bueno agradecer a abadet magrina a rhia punto veo siete ok juana bravo buenas noches buenas noches muchísimas gracias por acompañarnos dice ria que es marichuy porque la conozco por esa foto muchas gracias a isa hernández bien muchísimas gracias gracias por acompañarnos a la cosecha de loli simemo muchas gracias sabrina del rey pat maria gabriela chaparro nico el animador que estuvo comentando los videos de youtube muchísimas gracias nativa cosmética muchísimas gracias espacio natural susana muchas gracias aliada no se escucha tu voz bueno yo te escucho sí ok y bueno a caro jacén que es una joya activa en este espacio sagrado en esta comunidad de joyas de iniciación amercaba ochenta y siete siete presente muchísimas gracias a jorge quiroz gracias a los dos por estos programas y dice isa hernández gracias sofia hermosa gracias a los dos duodinámico y nos dicen muchísimas gracias ya lo dije prometeo y atenea atenea sí casualmente atenea es uno de los nombres que luego se conoce de sofia mira nada más mira nada más como los mitos siguen vigentes y como se puede utilizar a favor de uno mismo y de la humanidad del brillo y del valor de la humanidad o como lo estamos viendo a nivel social maría jose muchísimas gracias dice gracias a ambos genios dice patricebas estoy esperando la información bueno ahí acuérdate lo que estamos hablando de la palabra patricia vamos ok dice pat gracias a todos los videos los estoy escuchando a todos recuerden que el podcast de joyas de iniciación pueden escucharlo todo el tiempo desde spotify también muchísimas gracias siempre sumando brillo dice susana muchas gracias dice merca ya estoy ahí olga salas muchísimas gracias dice jorge yo quiero asistir al taller de méxico me imagino bienvenido mujer y mamá mujer y mamá ama muchísimas gracias por acompañarnos dice merca va ochenta gracias por la invitación cristian centurión cleila gracias cristian gracias sofía un lujo la enseñanza de hoy muchísimas gracias dice caro gracias patrie a medida que los programas van pasando miro con alegría como está cristian de suelto antes los hacía atado los programas pero bueno bueno a ver como el mito claro por eso exactamente pero viste ya bueno que bueno a ver gente para los que no me conozcan hace diez años que hago videos yo mi canal de youtube que tengo es un canal donde tengo más de bueno casi cincuenta mil suscriptores para los que no conozcan mi primer video es del año 2012 así que mirá si tengo videos encima si bueno ahí tienen mucha información por ahí empecé a hacer videos cuando nadie hacía videos todavía casi o sea claro fue uno de los casos de los fundadores de youtube ahí el primer ahí en vivo a youtube y bueno dice caro jacén muy kawai la joya de hoy muchísimas gracias maría gabriela sorano aliada preciosa muchas gracias dice ah bueno ahí está respondiendo patria lo del que si se escucha fer lobos muchas gracias y bueno hay mucha información y muchos saludos dice que bueno que bueno si los voy a mencionar por agradecer la verdad que se están sumando cada vez más joyas así que dice mercaba el nacimiento peruano que colocó el papá al papa en el vaticano en el mes de diciembre esa la pesqué ah bueno estuvo yo creo que viendo detalles y aprendiendo a leer desde lo sutil ahí algo captó no lo sé franco cruz aliado muchas gracias dice saludos a todos cecilia chevalier muchísimas gracias a maria gabriela sorano muchas gracias dice buenas noches sofí cristian y bueno seguimos viendo que siguen ahí josefina ingrid muchísimas gracias por acompañarnos gustó el tema de él parece así que bueno volver a repetir compartan y nos vemos y nos encontramos en un próximo episodio de joyas número 43 que maravilla que bonito muchas gracias sofí gracias a todos saludos bye 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 bye